Preocupación del Comando Sur de Estados Unidos por una base espacial china en suelo argentino. Durante un evento del Atlantic Council, la general Laura Richardson da la orden a su títere Milley de la necesidad de contrarrestar las influencias de China en América Latina. Únete a nosotros mientras examinamos las implicaciones de esta controvertida instalación. Pero aquí está la vuelta de tuerca. ¿Es el presidente argentino Javier Milley realmente quien toma las decisiones o es simplemente un títere bajo el control de Estados Unidos? Las palabras de Richardson sugieren una colaboración estrecha con la nueva administración argentina, lo que plantea dudas sobre la verdadera autonomía del país. Los detalles a continuación. El Comando Sur de Estados Unidos, representado por la general Laura Richardson, expresó su inquietud al gobierno liderado por Milley en Argentina debido a la presencia de la base espacial china en la Patagonia. En un evento organizado por el Atlantic Council, Richardson destacó la necesidad de contrarrestar las influencias de China y Rusia en la región, subrayando la preocupación de Estados Unidos por la instalación china en suelo argentino. Richardson mencionó una relación previa con la administración anterior en Argentina y señaló un incremento en la colaboración desde la llegada al poder del nuevo gobierno, lo que ella describió como positivo. Sin embargo, expresó preocupación por la falta de supervisión argentina sobre la base espacial china, resaltando que esto plantea riesgos para la seguridad tanto de Argentina como de los aliados de Estados Unidos. La general Richardson reconoció que Argentina es un país soberano y que la decisión sobre la permanencia de la base china en su territorio corresponde a las autoridades argentinas. Sin embargo, reiteró la importancia de abordar conjuntamente las preocupaciones sobre la naturaleza y las capacidades de la instalación china. Antes de la elección de Milley como presidente, Richardson había expresado su preocupación sobre el potencial uso militar de la base china, advirtiendo sobre el riesgo de que China pudiera utilizarla para rastrear y atacar infraestructuras militares de países aliados en el espacio. También señaló la preocupación por la posibilidad de que China utilice inversiones en infraestructura para fines de doble uso, aprovechando empresas estatales bajo el control del gobierno comunista chino. Mientras tanto, el director de la CIA, William Burns, llegó a Argentina y sostiene una reunión con Nicolás Pose en la Casa Rosada. Burns, un experto diplomático encargado de la inteligencia de Estados Unidos, podría también encontrarse con el presidente Javier Milley para discutir sobre los movimientos extremistas en la región. Además de las acciones de ciberataques ejecutadas por Putin desde Rusia, con una larga trayectoria que incluye trabajos bajo la administración de George Bush, Bill Clinton, George Bush hijo, Barack Obama y Joseph Biden, Burns es conocido en Washington como el arma secreta de la diplomacia estadounidense. La visita de Burns se enmarca en un contexto de preocupación estratégica compartida entre Estados Unidos y Argentina. Se reúne con Milley, el jefe de gabinete Nicolás Pose, y el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, AFI, Silvestre Sibori. Esta no es la primera vez que un director de la CIA visita a Argentina. La primera ocasión ocurrió durante el período kirchnerista con León Edwards Panetta, aún en las controversias presentadas entre ambos gobiernos por sus ideologías políticas. Además de la preocupación por Hezbollah, Burns también observa con atención la creciente influencia de China en Argentina y América Latina, así como la constante ofensiva del Kremlin en la tecnología utilizada por los gobiernos democráticos. Durante el encuentro entre Pose y Burns, se acordó el compromiso de compartir información sobre el avance de los cárteles de droga en la región, evidenciando la importancia de la cooperación en materia de narcotráfico y terrorismo internacional entre ambos países. El gobierno de Milley ha optado por una relación alineada con Estados Unidos, en contraposición a la posición ambivalente de la gestión anterior, bajo el mando de Alberto Fernández. La visita de Burns refleja este nuevo enfoque de la administración estadounidense hacia Argentina. Durante los primeros tres meses de la gestión de Milley en la Casa Rosada, ha recibido a varios funcionarios estadounidenses de alto nivel, evidenciando una estrecha relación en la Casa Blanca y una postura firme contra regímenes comunistas. Burns es consciente de esta alineación y su visita a Buenos Aires se enmarca dentro de este contexto estratégico. A lo interno, desde la asunción de Milley en diciembre de 2023, ha emitido un decreto con más de 300 reformas destinadas a liberalizar la economía argentina, las cuales considera que deben debatirse en el Parlamento del país. El presidente de Argentina, Javier Milley, ha exhortado a los gobernadores provinciales y otros líderes políticos de alto rango a suscribir un pacto social en 10 puntos antes del 25 de mayo para respaldar su agenda de liberación económica radical. En su primer discurso, al estilo del Estado de la Unión ante los legisladores el viernes, Milley anunció que el acuerdo incluye un equilibrio fiscal no negociable, recortes en el gasto público, así como reformas laborales y el fomento del libre comercio. El mandatario argentino también se comprometió a seguir adelante con la implementación de sus amplias reformas económicas con o sin la aprobación del Parlamento. «No daremos marcha atrás, vamos a seguir avanzando, ya sea a través de leyes, decretos presidenciales o modificaciones normativas», enfatizó Milley. Además, Milley solicitó paciencia y confianza, señalando que «pasará algún tiempo antes de que podamos percibir los frutos de la reestructuración económica y las reformas que estamos implementando», advirtió que si no cambiamos el modelo económico desde sus raíces, Argentina no tiene futuro. El líder argentino subrayó que el país se encuentra en un punto de inflexión y asumió que el gobierno no retrocederá y seguirá acelerando. Tras asumir el cargo a finales de diciembre, Milley presentó un paquete de reformas radicales conocido como Proyecto de Ley General, destinado a liberalizar la economía argentina. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es «Hasta volvernos a encontrar». Más información en la descripción de Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande